Es un buen tipo, mi viejo ¡Atención! ¡La coifa! ¡Feliz día, papá! Este domingo 19 ¡Sí! Domingo 19 de junio En el local de las grandes multitudes Centro Comercial Neira Desde las 6 de la tarde A pedido de su público Por primera vez llega el gran mano a mano ¡Los chigiripanos! ¡Los chigiripanos! ¡Sí! ¡Los chigiripanos! De Nelson Latorre Frente a la orquesta ¡Son de armonía! ¡Son! ¡Sí! ¡Son de armonía! De Huancabamba, Piura ¡Feliz día, papá! ¡La coifa! ¡Sorre de mierda vieja! Este domingo 19 ¡Sí! Domingo 19 de junio Llegan ¡Hay mujeres interesadas! ¡Los chigiripanos! ¡En el son la torre! Frente a la orquesta ¡Son! ¡Sí! ¡Son de armonía! ¡Son de armonía! Para cantarte Todos sus éxitos y primicias Con su propio sonido aéreo Y seguridad total En el local de las grandes multitudes ¡Y con la lagartita! Centro Comercial Neira Desde las 6 de la tarde ¡Garantiza HS Producciones! ¡Ahí te esperamos!